El Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los principales laboratorios del país para retrotraer los precios de los medicamentos al 1 de noviembre de este año. Desde el Colegio de Farmacéuticos, dijeron que esto ayudará a que las personas puedan acceder a las medicinas. Ya está confirmado la estabilización de precios de medicamentos por 60 días, hasta el 7 de enero. Sí, es una estabilización de precios. Significa que los precios, digamos, se van a mantener estables en tanto y en cuanto no tengan alguna variable que se pueda ir, digamos, de lo normal. En ese caso, los productos van a ser revisados, digamos, para que puedan seguir estando en el mercado. Hablaba de coger los valores de octubre. ¿Cuáles son los valores con los que se van a manejar? El problema de octubre es que ya las operaciones, digamos, para las obras sociales, la seguridad social, ya estaba hecha, digamos, estamos en noviembre. Entonces era muy difícil retrotraer todos los valores para atrás. Por eso se ha optado que a partir del 1 de noviembre sea toda la estabilización esta de precios por 60 días, digamos. Para la farmacia le da lo mismo, digamos, en el sentido de que la farmacia no forma ningún precio. La farmacia tiene el precio de la que manda el laboratorio y a ese precio lo entrega el producto. Lo bueno es para todos, digamos, porque la verdad que trabajar todos los días cambiando precios no es agradable para nadie. Ni para el farmacéutico, ni para la gente, ni para nada. Entonces, desde ese punto de vista, es importante, digamos, que tengamos una estabilización de precios. Ahora, lo más importante es cómo seguimos después del 7 de enero, porque si las cosas siguen como están, el 7 de enero vamos a tener también una explosión de precios. Si hay algún producto que por algún motivo sufre un incremento importante, va a ser revisado ese incremento para poder aplicarlo al producto. Pero en líneas generales estimamos que, bueno, que todos van a tratar de estar dentro de los márgenes que están establecidos. Gracias.